...y del orden. Ustedes van a estar en la calle, van a estar seguramente al servicio de distintas poblaciones. Acá hay becarios del norte, del departamento Minas, de Zapala, de Aluminé, del interior nuestro, de Neuquén, de Cutralcó, de distintas localidades que hacen a nuestra provincia. La policía tiene mucho prestigio, ustedes van a integrarla y también ustedes van a ser evaluados permanentemente en su función. Es dura también la carrera y es dura lo que ustedes han elegido como vocación de servicio, de trabajo, de salida laboral, que no es solamente un trabajo. Por lo tanto, tengan esperanza, tengan fe, juéguense permanentemente por aprender, por capacitarse, por crecer, por esforzarse, que pronto María Auxiliadora los va a recibir adentro de las filas, ya con el uniforme y con el despacho en la mano y con un arma en la cintura, que eso hay que saber llevarla. Los felicito a todos por esta jura, los felicito por el Día de la Bandera, los felicito por su esfuerzo y sigan adelante, la policía los va a recibir.